bueno en cuanto en wordpress vamos a ver una cosilla en detalle a nivel de dominio cómo se trabaja en una empresa o cómo se debería trabajar en una empresa porque luego cada uno trabaja como quiere evidentemente pero fijaros cuando tú vas a registrar el nombre de una página web lo que quieras fulanito de tal punto com o lo que sea de acuerdo con wordpress mucha gente ya trabaja directamente en la página web del servidor real vamos a decir y no hay ningún problema en hacerlo tú instalas en el servidor wordpress y bueno pues trabajas en él directamente lo vas instalando hay diferentes plugins que te permiten colocar una página de inicio que sea estamos en construcción vamos a decir página en construcción pero mientras tanto tú estás trabajando entonces cuando ya tienes acabada pues la coges y la y la modificas quitas la página construcción y ya se visualiza normalmente pero si tú tienes que modificar una página web que ya está hecha y hay que hacerles grandes cambios claro no puedes poner página en construcción porque todavía tienen la página anterior y no quieren que se visualice hasta que no esté acabada evidentemente entonces podríamos trabajar en local como lo estamos haciendo aquí tengo la página web aquí la descargamos en las tres w dobles esto de la carpeta de c wamp c wamp tres w dobles la descargamos aquí y según estamos trabajando ahora entonces por facilidad luego nosotros podríamos trabajar de la siguiente manera hay un fichero en windows muy interesante y esto casi como truquillo o como consejo tampoco es que lo vaya a preguntar el examen pero bueno hay un fichero existen 32 un poco oculto que es esta ruta en c windows system 32 drivers etc vale en esta ruta el fichero de host se llama así fichero de host es este puede actuar como un mini de mini dns que significa resuelve nombres de dominio localmente entonces a la hora de trabajar este fichero hay que modificarlo con permiso de administrador o sea que aquí no vais a poder hacerlo vale pero bueno en casa ya si podríais lo vamos a abrir y el dns es muy fácil de modificar yo le digo que apunte a la dirección local de mi equipo y el nombre de dominio pues el que hemos puesto a la página web que sería pescadería manolo pescadería manolo pues cuando vayan a esta url directamente en lugar de intentar salir al exterior y localizar ese dns que todavía no está ni reservado ni nada pues directamente iría a nuestro equipo local entonces si ponemos aquí pescadería manolo o con el http si queréis directamente iría a nuestro servidor web en este caso pues no funciona bueno entonces no hay mal que por bien no venga ese pequeño error que hemos cometido al darle un nombre de dominio vamos a subsanarlo ¿cómo? pues no es tan sencillo como pueda parecer ¿de acuerdo? vale en nuestro servidor web en phpmyadmin nosotros podemos acceder a la base de datos de nuestra página web ¿vale? para que todo funcione con un nuevo nombre de dominio estoy modificando el nombre de dominio para que todo funcione correctamente hay una tabla importante en pescadería man que se llama el wp options el manolo options en este caso fijaros aquí viene la dirección url a la cual tiene que apuntar esta página web de wordpress que estamos creando ¿de acuerdo? es aquí donde nosotros podríamos modificar ese nombre y pasarlo a .com no lo hagáis vosotros porque vosotros no podéis modificar el fichero de host y os iba a dar igual bueno lo podéis hacer si queréis entonces he modificado las dos el site url pescaderiamanolo.com y el home pescaderiamanolo.com ¿vale? y evidentemente tengo que modificar también el nombre de la carpeta pescaderiamanolo.com ¿vale? entonces modifico el manolo options y el nombre de la tabla bueno vamos a ver miren en el fichero de host he dejado finalmente pescaderiamanolo.com que apunte a local ¿vale? si yo pongo pescaderiamanolo.com normalmente me daría error pero ahora si os dais cuenta estoy dando a pescaderiamanolo.com y me salta el one es decir está llamando estoy redireccionando la llamada en lugar de al exterior al DNS interior ¿vale? si este DNS yo lo tengo comentado guardo ahora ya este me tendría que dar error a lo mejor porque no está actualizado todavía o está en caché o algún rollo de estos ¿veis? ahí da error de error ¿vale? porque no está siendo resuelto ese nombre de dominio sin embargo con el fichero de host se puede hacer para que llame a tu propio equipo y de esa manera trabajar en local ¿vale? lo que decíamos el otro día era que entradas y páginas es prácticamente lo mismo ¿vale? una entrada y una página es prácticamente lo mismo vas a ver que se hacen igual y en fin son muy sencillas de trabajar pues bien las entradas suelen estar más asociadas al concepto de blog más dinámico un poco más más pequeño suele ser ¿eh? diferentes entradas cada semana coloca un blog de una noticia de algo cada día o cada hora según ¿no? y luego las páginas suelen ser como más estáticas y grandes bueno grandes tampoco tienen por qué ser pero bueno más estáticas sí eso seguro en concreto pues por ejemplo la página web o la página dentro de tu sitio web de quiénes somos dónde estamos contacta con nosotros productos que tenemos ese tipo de cosas ¿no? son más estáticas y suelen aparecer en los menús ¿vale? una vez que accedes a la parte administrativa de Wordpress tenemos entradas y páginas bueno todas las entradas vamos a acceder por efecto viene una entrada que podemos mandar a la papelera borramos y colocamos nuestra propia primera entrada esa primera entrada se la crea muy fácilmente desde aquí desde añadir nueva entrada y hacer una entrada a una página correctamente tiene más trabajo del que parece ¿vale? aunque es muy sencillo ¿vale? esta es mi primera entrada hola mundo estoy en Wordpress como veis tiene un pequeño una pequeña barra de herramientas en la que podemos hacer cosas muy sencillas y bueno pues podemos publicarla esa publicarla antes de publicarla podemos dar la vista previa para visualizarla aquí vista previa y como veis pues bueno es muy sencillo crearlo ¿no? o sea crearla es muy sencilla pero crearla bien no es tan sencilla esta es mi primera entrada hola mundo Wordpress ¿por qué? porque debemos de tener diferentes consideraciones a nivel de posicionamiento que son importantes y que debemos valorar ¿vale? para todo ese posicionamiento tenemos que explicar qué es esto del SEO y qué es esto del SEM ¿vale? entonces vamos a hacer un gran inciso para explicar qué es esto del SEO y del SEM y a partir de eso en función de que ya sabemos lo que es vamos a ver cómo hacer las entradas mejor hechas ¿vale? no cualquier entrada nos va a valer nos va a valer ¿vale? bueno entonces ¿qué es esto del posicionamiento? el posicionamiento que está tan de moda y es tan importante pues hay dos conceptos a nivel de posicionamiento que es el SEO y el SEM SEO y SEM muy sencillitos de entender ¿vale? el SEM el SEM es todo aquel posicionamiento de pago que nosotros hacemos ¿de acuerdo? con Google con Google AdWords nosotros podemos pagar para aparecer en el motor de búsqueda de Google más arriba o en estas partes de aquí de la derecha ¿de acuerdo? y pagar por cada clic que alguien haga sobre nuestra página web ¿vale? o sea que cuando veis un anuncio de estos que conocéis de sobra ¿de acuerdo? cada vez que hacéis un clic se está gastando dinero esa persona va a ser una tontería pero al final pues todo suma el dinero ¿vale? y luego está el SEO el SEO al principio es gratis ahora bien eso de gratis es relativo pues si quieres tener un buen SEO un buen posicionamiento que aparezcas arriba en Google vas a tener que dedicarle tiempo a tu página web y si conocéis a alguna persona que trabaje sin cobrar me lo decís quiero decir que si necesita tiempo si necesita tiempo y el tiempo hay que pagarlo a un empleado entonces eso de gratis es entre comillas ¿de acuerdo? pero bueno ahora continuamos y vamos viendo bien estamos con el tema del SEO y SEM entonces hablábamos del SEO que ¿cómo podíamos mejorarlo? recordábamos que el SEO es gratis pero entrecomiado porque alguien tiene que hacer que tu página web tenga un buen SEO entonces hay una serie de pautas que os voy a ir diciendo que son recomendables seguir pero para seguirlas y para darle un poco de posicionamiento a tu web pues eso necesitamos tiempo el tiempo es dinero porque los trabajadores tienen esa insana costumbre de cobrar para comer al final de mes esto es así bueno total tu página web cuantas más visitas tenga esto es lógico también cuantas más visitas tenga mejor posicionada va a estar pero claro ¿cómo hacer? ese es el gran problema ¿no? ¿cómo hacer que tu página web tenga grandes grandes números de visitas? ¿de acuerdo? bueno pues tienes que meter en ella en principio contenido que guste ¿no? a la gente y que bueno pues sean capaces de entrar a la web visitarla y hacer comentarios colocar las redes sociales a través de diferentes comentarios y demás y bueno pues eso conseguir que sea más visitada ¿vale? bueno por eso generalmente se utiliza lo que son las entradas y vas colocando entradas con contenido que pueda ser interesante a a todos los visitantes pues cada X tiempo ¿no? entonces se conoce con el nombre de que la página web esté viva esté viva es que vayas colocando cosas modificando cosas para que la gente le atraiga y pueda ir entrando cada X tiempo ¿vale? bien eh a nivel de simplicidad vamos a decir cosas que puedes hacer en tu entrada es hacer referencia a otras páginas web ¿vale? por ejemplo este artículo lo puedes ampliar en wordpress.com y le metes el link entonces links a otras webs siempre es valorable aún más links a tu propia web desde otras webs que hagan link a tu página web eso es todavía más interesante ¿eh? hace referencia a tu página web por lo tanto tiene importancia por lo tanto mejora el SEO ahora bien es difícil de conseguir estas cosas incluso se paga por ello ¿no? y hay gente por ahí que hace una especie de intercambio yo te pongo links en tu web y tú me pones en la mía algo así ¿sabes? ¿perdó? sí, bueno al final es eso conseguir aparecer en diferentes webs para que apunten a la tuya y bueno intentar conseguir un mayor número de visitas al final ¿vale? cosas sencillas seguimos a nivel muy sencillo muy básico por ejemplo colocarle negrita a determinadas palabras que tú creas que son importantes a la hora de realizar búsquedas ya no negritas en el sentido de toda la vida en general cuando yo estudiaba vamos a decir en lengua la negrita se utilizaba para destacar hacer una especie de resumen de un párrafo vamos a decir y tú si ibas leyendo la zona negrita de cada párrafo te ibas enterando más o menos de todo el texto aquí no aquí lo que buscamos es destacar palabras concretas o frases concretas con las que tú crees que la gente podría buscar en los diferentes navegadores ¿vale? esas palabras también es interesante añadirlas aquí en etiquetas ¿vale? que son las posibles palabras que tú crees que la gente podría localizar este post eso Google lo gestiona para bueno pues ir metiendo links perdón y metiendo ir mejorando el posicionamiento gracias a esas etiquetas los temas de variabilidad tú estás presente creación de páginas web ¿vale? vas añadiendo estas etiquetas y son palabras importantes que consideras que por las cuales va a ser posicionada tu página web es importante también el insertar objetos objetos a nivel de fotos y tal entonces por ejemplo a ver una imagen por aquí una cualquiera esta esta por ejemplo logo del Gregorio y si es importante meter imágenes más importante es aún etiquetarlas correctamente es decir si tú aquí lo dejas como viene por defecto generalmente cuando tiras una foto desde una cámara que viene un número largo y no dice nada si no tienes una descripción eso no te va a permitir que encuentren esa foto a través de la descripción de esa imagen ¿de acuerdo? entonces logo Gregorio Fernández Wordpress por ejemplo son cosas que podía ser interesante a nivel de encontrar a través de un navegador ¿de acuerdo? y todas esas cosillas las vas indicando y lo dejas ahí insertado ¿no? siempre una lo que es una imagen en un post pues es más visible y bueno pues Wordpress entiende que tiene más interés el poder visitar tu página web y te la posiciona más correctamente además de eso también es interesante cuando tú vas a añadir el objeto meterle una imagen destacada aquí entonces definir una imagen destacada del post ¿vale? puede ser la misma que tienes dentro pero la asocia a este post en principio no se visualiza aquí esa imagen solo aquí abajo lo de la imagen destacada no se visualiza lo que es aquí pero cuando tú vas a compartir esto por ejemplo en redes sociales o demás generalmente en Twitter por ejemplo cuando tú compartes un link de una página web se coloca una imagen de la web y un resumen del texto con el título de la página y demás bueno pues la imagen que se colocaría si yo comparto esta web sería esta imagen destacada y eso es interesante también siempre ¿vale? compartir esa imagen destacada si seguimos con este tipo de cosas así muy sencillas os recomiendo ya pasaros a por ejemplo a plugins a una serie de plugins que te va a mejorar tu SEO sin necesidad de saber demasiado te va a orientar y te va a decir qué es lo que puedes hacer para mejorarlo ¿de acuerdo? hay un plugin muy interesante que vamos a instalar ahora que nos va a permitir eso mejorar nuestro SEO dentro de las entradas ¿de acuerdo? el plugin va a añadir aquí una serie de información que te va a analizar el SEO de esta entrada entonces vamos a ver cómo se instala un plugin voy a actualizar esta para que no pierda nada y en plugins le damos a añadir nuevo plugin los plugins son al final funcionalidades a mayores que tú puedes añadir en tu WordPress esto no se puede usar en WordPress.com solo es cuando tú tienes tu propio dominio en WordPress.org hemos descargado nuestra web la colocamos en nuestro servidor y bueno a partir de ahí trabajamos con ello hay uno muy conocido no sé si era el mejor o peor porque hay millones de plugins de este estilo SEO el Yoast SEO ya digo que hay infinidad entonces también hay que aprender lo que hay que instalar o no vale fijaros esto es muy importante esto es como por Google Play y demás que debemos de fiarnos de los comentarios de la gente este plugin que es el que yo os estoy diciendo Yoast SEO tiene más de un millón de instalaciones activas actualmente en la web más de un millón de páginas web hechas con WordPress tienen este plugin vale y de ellas 17.480 han votado con un 5 a este plugin quiero decir creo que tiene cierta credibilidad vale no instaléis cualquier cosa porque al final os pueden meter un virus ahí y podéis meter de todo vale cualquier cosa no pero este de luego pues fijaros lo que tiene vale si algún día buscáis plugins para algo fijaros un poco en esto es un poco lo que os quería comentar esto también veis aquí por ejemplo tiene más de 4.000 instalaciones pero bueno solo 3 la han valorado con un 5 a lo mejor es el que la hizo su madre y su primo lo típico ¿no? pues bueno es un poco menos fiable en fin bueno esto es fácil de entender ¿de acuerdo? hay aquí muchos y en este caso vamos a instalarlo ya sabéis que el local no nos deja instalarlo nos da un error entonces lo que vamos a hacer es descargarlo de internet vamos a ver cómo se instala en local y bueno luego ya cómo activarlo pero es el procedimiento es muy sencillo igual que como hicimos con los temas vas a la web del creador y te descargas el plugin lo descomprimes en la carpeta correspondiente y listo ¿vale? venga voy a hacerlo bueno este plugin entonces ya lo he localizado en internet lo he descargado y lo que tengo que hacer ahora es descomprimirlo en la carpeta correspondiente dentro de la pescadería Manolo lo meto en wcontents plugins le doy a extraer aquí y ya tengo mi plugin de de SEO instalado dentro de plugins wcontents plugins ¿vale? me lo he descomprimido tenemos esta estructura de carpeta entonces plugins wordpress SEO este es el plugin que ya está instalado en mi wordpress si me voy a la parte administrativa y veo los plugins que tengo instalados veré que el Yoast SEO ya está aquí ¿lo veis? solamente lo tengo que activar de nada pulso en activar y queda ya en funcionamiento vale una vez que ya tenemos activado el plugin ya está en funcionamiento en nuestra página web podemos volver a las entradas que es lo que estábamos haciendo antes y en las entradas me va a informar ya de bueno pues cuál es mi SEO en este post que de primera saldrá negativo veis aquí esto es el Yoast SEO arriba a la derecha viene que la lectura dijéramos de esta entrada no es buena tiene que mejorar y que el SEO directamente no tiene vale entonces vamos a ver qué podemos hacer de manera muy sencilla esto es muy 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 sencillo como veis el problema es que lleva tiempo pero es muy sencillo por ejemplo aquí abajo esto parece como nuevo ¿no? una nueva zona que es del plugin Yoast SEO bien aquí palabras reservadas que debo definir para que sea fácil de encontrar a través de internet bueno evidentemente yo creo que podríamos hacer referencia a Wordpress Wordpress puesto que este este comentario va a estar relacionado con Wordpress y aquí empezamos a ver cosas por ejemplo dice la palabra clave objetivo no aparece en el primer párrafo del texto asegúrese de que el asunto del que habla el texto queda claro lo antes posible una de las cosas que recomienda para tener SEO claro es una tontería pero que tienes que hacer si quieres mejorarlo palabra clave del objetivo no aparece en el primer párrafo del texto bueno pues nada bueno de hecho yo juraría que sí pero a lo mejor por este punto no lo coge ¿vale? ¿perdó? no he escrito mal ah sí efectivamente Wordpress ahora ¿veis? se me ha quitado ese error por ejemplo ese error sí ese problema que él entiende que no hace que tenga un buen SEO no se ha escrito un metadescription los motores de búsqueda mostrarán una copia de la página en su lugar ¿qué es el metadescription? este pues básicamente es un resumen de tu página ¿vale? y los resúmenes se escriben aquí editar el snippet este metadescription ¿lo veis? en esta web aprenderás a crear una web bueno pues por aquí no vamos mal ya hemos seguido todas las diferentes pistas que nos da este plugin y tenemos ya un buen SEO un buen SEO ¿vale? pero también necesitamos mejorar la legibilidad de la página web ¿y eso qué es? pues bueno aquí en el plugin este hay otra pestaña que es esta otra y nos dice el texto no contiene ningún subtítulo añade al menos uno algún subtítulo para ordenar un poco el documento que se vea que está claro y demás bueno pues nada vamos a meter por aquí algún subtítulo en el medio y además metemos otra vez la cuña vamos a decir wordpress tal y le pones aquí como título 2 ¿vale? y luego además al principio del todo pongo creación de una web y le pongo también título 2 bueno pues ahora mismo ya ya hemos mejorado en cuanto a eso de los subtítulos vamos a decir y luego dice 0% de las frases contienen una frase o palabra de transición que es inferior al mínimo recomendado del 30% bueno esto ya a lo mejor ya pues te aburres y ya pasas un poco del tema pero bueno pues te recomiendan que para tener una mejor legibilidad hacer este tipo de cosas coges lo lees aquí sigue las instrucciones y si quieres pues lo arreglas si no pues bueno que lo vamos a hacer no va a ser perfecto todo no va a ser perfecto 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 digamos